Muy buenas a todos y todas. Sabía que queríais ver la aldea afgana. Pues bueno, vamos a verla con más detalle. De nuevo traigo la Rockfeeder. Y bueno, hoyo el lunes de cuando una partida de freno a la Genesis. La hostia con el senderito, madre mía. Aquí con una marca que pone C, I, S. No me vea enemigo. Debe estar apostado en cualquier ventana. Voy de super camuclaje, ¿no? Vamos, que no se me ve a dos kilómetros, ¿no? No, joder. A ver. Qué cedipollas hoy. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video